El 2020 empezó con una dinámica positiva para el sector automotor en Colombia, con un alza en las ventas en el primer mes del año. Y aunque todavía no hemos presenciado grandes lanzamientos, varias marcas seguramente están trabajando en preparar las novedades con las que nos sorprenderán en el transcurso de los próximos meses. Decidimos revisar la oferta internacional de cada fabricante y organizamos un listado con los autos que muy probablemente llegarán en el transcurso de este año a nuestro país. En total son más de 40 modelos entre nuevas generaciones, actualizaciones o facelift, los cuales hemos organizado marca por marca en orden alfabético que les presentaremos en dos videos. Empezamos con Audi, una de las tres marcas premium de más acogida en Colombia y que seguramente refrescará su portafolio este año con varios modelos, entre ellos con la llegada del A1 en el segmento de entrada de los modelos premium y también con la actualización de su exitoso y reconocido serán A4. Por el lado de las camionetas, la actualización de la Q7 puede ser otra de las novedades de la marca, al tiempo que se espera la llegada de la espectacular Q3 Sportback, una nueva versión mucho más deportiva de este SUV compacto premium que se renovó totalmente el año anterior. En el caso de BMW, ya está preparando el debut de la nueva generación de la X6, la cual incluso ya se exhibe en vitrinas, mientras que el llamativo Serie 2 Gran Coupé ampliará la oferta de modelos compactos de la marca y será un gran rival para el Mercedes-Benz CLA. Chevrolet es una marca que en el 2020 podría tener una gran dinámica en materia de lanzamientos. Empezando el año, ampliará su oferta de SUVs con la llegada de la nueva Captiva Turbo de 7 pasajeros. Además, es posible que también veamos la nueva generación de la Tahoe antes de finalizar el año. Por el lado de los automóviles, ya es casi un hecho la llegada de la nueva generación del Onix a nuestro país, tanto en versión sedán como hatchback. Y tal vez el portafolio de la casa del Corbatin podría crecer con el Cavalier, un interesante modelo para quienes buscan un sedán de mayor tamaño. La marca de lujo francesa DS podría ampliar su portafolio con el nuevo DS3 Crossback, un llamativo SUV compacto que sobresale por su diseño exterior y estilo interior, el cual tuvimos el privilegio de conocerlo en Francia el año anterior. Los invito para que vean el video del primer contacto en el enlace superior. Y dado su desempeño comercial en los últimos años, Fiat ahora sí podría considerar la idea de traer de regreso el Fiat 500 a nuestro país, un modelo muy exitoso en su momento cuando llegó proveniente de México y que hoy todavía es muy solicitado por los seguidores de la marca italiana. Ford seguramente concentrará sus esfuerzos en impulsar la nueva generación de la Escape, tanto con motor turbo como en versión híbrida. Asimismo, existe la posibilidad de presentar en nuestro país el K, un modelo muy exitoso en Brasil, con el fin de tener una oferta interesante en el segmento de los subcompactos. La japonesa Honda también debe estar preparando la llegada de la actualización de la CRB, una exitosa camioneta que ahora se ve más refinada y seguramente llegará mejor equipada. Por otro lado, es factible la llegada de la nueva generación del Fiat, un automóvil que hasta ahora está dotando en el plano internacional. Aunque Hyundai tiene muchos modelos a nivel internacional que no llegan al país, creemos que la marca coreana podría concentrar sus esfuerzos en los segmentos de entrada con los nuevos ATOS y BINWI fabricados en la India y cuyo tamaño los hacen idóneos para el denso tráfico urbano de nuestras ciudades. Jaguar seguramente presentará muy pronto el primer SUV 100% eléctrico I-Pace en Colombia, pero dado que el modelo ya lo habían exhibido en el pasado Salón del Automóvil de Bogotá en 2018, la gran sorpresa de la casa británica podría ser el rediseño del deportivo F-Type, disponible en todas sus motorizaciones de 4, 6 u 8 cilindros. Después de la llegada de la nueva generación del icónico Ranger el año anterior, es de suponer que el siguiente lanzamiento importante en nuestro mercado de la casa norteamericana Jeep sería la Pick-Up Gladiator, un segmento en el que la marca no participaba desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, Kia seguramente tendrá planeado traer a nuestro país el nuevo Celtos, un SUV compacto que ya ha tenido muy buenas referencias en otros mercados donde se ha presentado. Esperamos que la marca coreana tenga muchas sorpresas planeadas, entre ellas este llamativo crossover. Y por otro lado, este año Land Rover podría traer a nuestro país la nueva generación del Defender en diversas configuraciones, complementando así su portafolio de camionetas y ofreciendo prácticamente todos los modelos que fabrica en nuestro país. Así, cerramos este primer grupo de lanzamientos que podríamos ver en 2020 en Colombia. Los invitamos a buscar en nuestro canal la segunda parte de este video, donde les mostraremos todos los vehículos de las marcas que alfabéticamente se organizan desde Mazda hasta Volvo. Muchos autos interesantes que posiblemente lleguen al país este año. ¿Cuál de estos estás esperando? Déjanos tu comentario en la descripción del video.